Todos los años, pues, es siempre mi costumbre. Ya desde hace mucho tiempo tengo haciendo... ¿Qué tiempo? ¿Cuántos años se acuerda, más o menos? Tal vez ya llevo unos 30, 40 años haciendo. ¿Nunca ha perdido un año? No, no, todo, siempre. Igual este año ya superamos el arbolito, lo hicimos de material de fierro. Ya para no estar armando, antes hacíamos de madera, luego... Engalanamos el arbolito natural. Pero ahora, pues, haciendo el nacimiento, pero todo siempre es con el esfuerzo de nosotros. Con el esfuerzo de nosotros. No, aquí nosotros no estamos esperando de que nos colaboren con algo para hacerlo. Eso lo hacemos nosotros. Y la familia. Sí. Entonces nosotros, eso es siempre de hacer esto por algo... La celebración de Jesús. De la noche buena. De la noche buena y la Navidad. ¿Qué es lo que hace el día de la noche buena aquí? ¿Se reúne todo el barrio? Aquí esperando de que quienes dispongan de tiempo, porque verdaderamente aquí lo hacemos entre nosotros. ¿Familiar? Aquí familiar y lo hacemos todos los años y igual, la novena que la hacemos, por ahí, familiares, dicen, bueno, esta noche déjenos para hacerla nosotros. Esperamos de ellos, no es que estamos diciéndole que le toque esta noche a usted ni no. Doble celebración, me decía su esposa, va a estar de cumpleaños. Ah, sí, pues yo nací un 21 de diciembre. Entonces tengo un nieto que nací un 21 de diciembre y él me dice, papi, espéreme que yo voy el domingo. Entonces estamos esperando para ver si el domingo le ayuda a él para su fiestita también. Y para fin de año también vemos los monigotes que ya están a la venta, ¿no? Sí, yo esto, todos los años, ya desde el primero de enero, el señor que hace estos monigotes, él siempre, él me pregunta, don Efraín me dice, y le hacemos este año, sí, le digo, hasta mientras Dios nos preste vida y estemos con bien, le digo, hágame lo mismo que siempre me sabe hacer. Porque esto no es que tiene el dinero y uno lo va a comprar, esto ya es un encargo. Puede llegar otra persona a repagarlo, ya no le venden porque tiene que cumplir con el compromiso que tiene con las personas que todos siempre le compran los muñecos. Muy bien, don Efraín, para terminar la entrevista, ¿qué le dice a la ciudadanía de Puerto López en esta época navideña? Un mensaje para aquello. Bueno, primeramente agradeciéndole a Dios por la vida, salud que nos da y la felicidad en el hogar, les desearía pues a la humanidad, a la gente, de que aprendamos a portarnos más mejor que lo que, como nos comportamos. Porque verdaderamente eso es lo que quiere Dios y Dios derrama muchas bendiciones para todos quienes verdaderamente, quienes se porten bien y quienes estén también todos siempre obrando bien. Dios los ilumina y todos siempre le darán años de vida a todos.